Aunque concluyó el plazo de la concesión con la empresa PASA, el servicio de recolección de basura en Poza Rica continuará asignado a una empresa privada denominada Discricar que realizará el servicio en horario de 6 a 15 horas, informó el regidor comisionado en Limpia Pública, Víctor Manuel Benavides Cobos. Los costos son muy caros, íbamos a erogar una cantidad aproximadamente de 56 millones de pesos en camiones, más lo que implica contratar casi 40 personas más en nómina del ayuntamiento, más el dónde vamos a guardar los camiones, los servicios que le debes de dar el mantenimiento a los camiones. Entonces el impacto fue muy muy grande, más las situaciones legales porque también esto también implica que tengamos los permisos de la PMA, de la Secretaría del Medio Ambiente y hasta el Semarnat, que tenemos que estar, el que hace la recolección, la exposición final, pues tiene que tener esos permisos para poder hacerlo. La empresa Discricar logró el contrato por un año y cabe subrayar que es la propietaria del basurero regional que se encuentra en el municipio de Tihuatlán, a donde son actualmente trasladadas las casi 200 toneladas de basura que se generan en Poza Rica diariamente. Para el Corporativo Imagen del Golfo, Misael Olmedo.